Creo que hubiese sido un acto de grandeza aquellas personas que acusaron al intendente y a la gente que acompaña al intendente con el tema de la combi. Hubiese sido un acto de grandeza ya que en este país es tan fácil ensuciar a otra persona, denunciar y después si la justicia desestima queda en la nada, pero después sacarse esa mancha no es fácil. Entonces hubiese estado bueno que la oposición exponga el tema, ya que la justicia había dado su veredicto. Aparte, conozco a Ezequiel Gabela desde chico también, conozco a Bordoni de hace tiempo y sé que serían incapaces de hacer algo así. Evidentemente no hubo dolo. Ahora, administrativamente, el Tribunal de Cuentas sanciona al intendente por este tema. Puede que haya habido un error en el tema administrativo, no lo niego. Pero bueno, no considero que haya sido con una mala intención. Insisto, es gente muy honesta, entonces no se prestarían para algo así. Puedes decir que en este caso el fin justifica a los medios. Sí, insisto que seguramente no fue hecho a propósito, por eso creo que no merecía esta denuncia. Bueno, te tocó la primera sesión más movidita, ¿no? Sí, 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 ya viene. Lo que pasa es que hace un tiempo ya que, por lo menos de las sesiones que estoy presente, que por ahí se está atacando y una lástima porque es un lugar que es para construir. Pero si tenés personas que atacan constantemente, es muy difícil llegar a construir algo. Bueno, pero a veces puede haber motivos también para atacar. Sí, motivos muchas veces infundados. Sí, lamentablemente, política.